¡Estoy italiano! Me confundí A ver Eh... Fregada, fregada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ¿qué está? Espérame Allá A ver Vamos a analizarlo bien Pixel por pixel No, Internet Latino Qué asco A ver Esta escena Ofrece Justo Después De la poscrédito De Nuevo Hijo Bueno, ahí lo explico Más adelante Peter en el juzgado En la entrada del multiverso Aquí está Están aquí hablando Sobre Que Spider-Man es un asesino Y todo eso Bueno, lo que vimos en la Poscrédito de Far From Home No hay locos no No hay locos no El gran John Jameson Anunciando que Spider-Man Es el enemigo número uno Aquí en el interrogatorio Lo ataron Y Peter Habla de fondo Diciendo que Él no mató A Misterio Los drones Que el error fue de él O algo así ¿Qué significa que ojalá existiera una manera de arreglar todo eso? Ahí la gente lo está odiando La policía Todo el mundo lo sigue Los compañeros ahí Están impactados Los dejan en paz Ahí justo Los derrogan a ellos dos Concordando en la primera escena Ahí se le da la idea de Ir al Phantom Santorum De Doctor Strange Ya llegó Aquí está la escena Que Le decía Que Es la escena filtrada Que Por alguna razón El Phantom Santorum Se llenó de nieve Están limpiando todo Y justo aquí en esta escena más adelante Van a hacer referencia Al cómic de El número 500 de Spider-Man Y al cómic de Feliz cumpleaños En el primer cómic La identidad de Peter fue revelada Y Doctor Strange Le pidió que haga un hechizo Para Perdón Y le pidió a Doctor Strange Que haga un hechizo Para que todo el mundo Olvide su nombre Y su identidad Perdón Su identidad Pero no pudo Porque el hechizo fue peligroso Y ahí fue Donde todo el mundo Donde Llegó Mephisto Y pues le digo Que le ayudaría A salvar A la tía May Puesto que Al conocer su identidad Todos los villanos Fueron a atacarla Y la dejaron gravemente herida Pero como consecuencia de eso Debería Eliminar de la historia Que él se casó con Mary Jane Bueno, seguimos Steven Ahí está En una Cafetería Y la gente está Toda En la casa Aquí lo dispuesto a hacer Un hechizo Para que la gente Olvide Quien soy Y Uno se va Aquí está Aquí está Perdón Lo que decían Que Peter Le iba a cajetear Otra vez Y parece que sí fue Porque pues Habló demasiado Y desconcentró Strange Mira MJ Is going to forget About everything We've ever been through Stop tampering With the spell Oh my god Ned He's my best friend Oh my aunt May Should really stop talking Wow 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 ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Creo que la cago Es una línea delgada Cuidado con lo que deseas Electro Escena del tren De Sam Raimi Creo Ahí está Ahí está Happy Lo fueron a mandar a prisión ¡Ojo! Están diciendo La mayoría de gente Que este Es Andrew Y alguien más Pero si se puede notar El detalle De negro Con Amarillo Con dorado Perdón Es el mismo traje El mismo traje El traje integrado El nuevo Que va a aparecer Pero a ver Vamos a Bájarle la velocidad A ver Si funciona Yo A ver Perdón Supongo que ya viene En el anterior video A ver Claro Únicamente Yo solo veo en Spiderman Bueno Vamos a verla A full A velocidad Tortuga ¿Qué pasa? Ahí Sí Yo solo veo en Spiderman Bueno Perdón Volvemos Alexia Ya Willem Dafoe Ya se confirmó Oficialmente Que sería El duende verde Aquí Bueno La base De Sam Raimi Be careful What you wish for Parker Ojo Doctor Octopus Alcín Molina Vamos a ver Si La debí Es él Spiderman Sin camino A casa Bueno Esta Película La rumoren Bastante Porque Se Comenta Bastante fuerte Y ya se Filtraron Algunas imágenes Del set Donde está Andrew Garfield El Spiderman De Sony Conversando Con Tom Holland En un En el mismo Puente Donde murió Misterio Bueno Donde Murió Misterio Y pues eso Ya saben Cualquier video Petición Edito Lo que quieran Están libres De pedirme Adiós